¿Qué ha pasado diablo? Ahorita anda bien hiperactivo Se nota bastante Me acabo de comer dos salchichas En los panes pues Ah, los panes que nos encontramos en solamente uno Yo dos, yo andaba muy bajo No, yo solo uno nada más Me comí tres tortillas allá Ay no Y todavía falta ir a comer a la sede también En la sede ahorita hay un gran comidón Ah Ahorita en la sede hay un gran comidón ¿Quién hizo la comida? Ay, comidón, vos solo sé que hay comidón No preguntar de dónde porque si hay un gran comidón Yo cargo Yo le pongo el lomo Ve, ve, ve ¿Esta va para dónde mona? Para el lomo Ah, para adentro va Sí, porque es una docena cabalita Juela Ya no tenés fuerza pues diablo ¿Ah? ¿Huevonería te dio llava? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Tengo huevonería? Sí, él le pegó el lomo Cuidado usted, no le va a herir por ahí ¿Por qué no tenés fuerza? ¿De dónde coloche? ¿De dónde coloche? ¿La fuerza sí? ¿El coloche o no le va a herir? No, la fuerza baja Sí Pero no me voy a dejar huevar Dale, no te hueves vos No me he dejado huevar Ya vas a ver Esta me la quedó Ve Ay, no Ah, para aquí viene la bolsa de los víveres y también el ropero Exacto Exacto ¡Canzalo chicos! ¿Por qué vas a llevar la canasta? y ahora no estamos ni en el maguey ni estamos y quién es? Matillo no entiende, Matillo no va a ayudar viene ah de verdad con el lomo ah con la yeka va a ver eh hoy si vamonos vamonos vino paul de mexica ando anda bien cuidado cuidado jessica camoro te va ayudando me meti la pata en el charco y quién es? y quién es Nayeli? vos que bien vos que bien ah con razón ah pero se ofrece a ayudarme si pero es que es el bolo pero no de eso uy cuidado cuidado no de eso que buscan hacer molestar sino que al contrario ah ya ya entendí de cuales bolitos es que calor te vas a cantar jajajajaj buenas buenas por aquí venimos usted ay que chino en la casa en adelante gracias 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 me llevo la navidad con Sapa donde le pongo esto? a revelo pues yo era la señorona ah la señorona ay que bonito bien peloncito bien niño ya me lo asustaron tantas mujeres en la casa ay dios estoy asustado ah usted es el asustado pues si como sea un niño bonito guapo guapísimo porque la verdad que la veo ustedes tan lindas y preciosas me da gusto gusto verdad en verlas que la verdad somos nosotros bonitos que no si todos somos bonitos la verdad pero mas bonita usted claro yo soy la mas hermosa del mundo a veras yo si soy la mas hermosa del mundo chale pero mire la felicito la felicito a todas de acuerdo la felicito porque la verdad todas las niñas que estan acá son las niñas bonitas y guapísimas ay muchas gracias ay pero aqui tengo estas nenas ay pues si pero esta nena si me gusta Leopardo le gusta la nena ay que lindo si le suje 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 esta niña tiene boca de jurón si 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 ah se ha avisado con un hombre si si ahi te voy a enseñar los tiktok ah han visto tiktok y a mi los jurones me gusta agarrarse la cola por ti por ti yo coarte bueno usted disculpe que que ya nos habiamos ido por otro lado cabal mire usted por ahi le traen a regalar una una canasta que esta valorada en 50 dolares el ropero y tambien la lamina algunas palabras de agradecimiento pues agradecerle primeramente a dios después a usted y sobre todo a la muchacha que pues a través de ella fue que nos han dado esta ayuda ajá y pues muchísimas gracias y a todos los suscriptores y a todas las personas ahí verdad si y que dios le aterrame muchas bendiciones y pues le agradecemos de corazón que ya nos lo vamos a mojar primeramente a dios y de cual muchacha usted la deis 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 medio que así estaba de agua y todo sacado el cemento mi papi me contó que dice que la llegaba y allá si se mira en la parte de allá se mira la lámina picada si allá se ve al fondo como se mira no pero no está muy picada no está muy picada es que estos no son chicles Dios guarde pero dentro si se le mojaba bastante pero ya gracias a Dios ya con esta lámina ya le queda y la viejita la pasa para acá y ahora un ropero y ahora la canasta también que se van a ayudar bastante esa era sorpresa yo estaba esperando y ella le dijo hay que esperarla yo vi ahí cuando la tenía en el carro la ves para donde van y cuando dije que venían todos para acá si todo para acá todo es una parte de una bendición ya gracias a todos los suscriptores también no puedo agradecerle como dijo ella primero a Dios a todos ustedes y a ella también a la chica si ahora si por fin serviste en algo chica bueno pues entonces los dejamos muchas gracias que pasen un feliz día gracias y terminamos hoy si ya si ahora si a la última pero cuando lleguemos allá cuando lleguemos allá no se van a descambiar peligrosos ven el de Don Johnny y nos diga eso es lo que el hijo de Steve y yo también eso a descambiar 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 desvestirse descambiar descambiar es cuando tienes un billete y así como de 20 ajá cabal cabal tenemos que ir bien cambiando oigan descambiar descambiar ajá que 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 quisiera para devolver para comprar un litrón un poquito pero es que son malísimos malísimos pero como yo como voy a hacer no imagínese que nosotros ahorita venimos a dar una ayuda para la gente que necesita y usted en vez mejor algo para comer también necesita pero es algo para comer para la comida yo sé yo sé y para qué lo va a ocupar mira quiero comprar una sardina de andorio es mentira como andas las manos hinchadas ya viste como andas las manos hinchadas uno ves que mucho alcohol estaba trabajando allá mucho alcohol mira no he tomado nada no tengo nada pero no has tomado aquí pero si hoy si hay que tener cuidado con estas camisas no va a ser que no nos vayamos a cambiar y luego don jory nos va a decir otra ayuda vayan a dejarla sí porque tenemos otra misión sí eso es cierto pero igual para lo que sea o como sea vamos a andar preparados no se dice misión como misi si misión misión porque nosotros somos unos grandes misioneros y somos misioneros es que este chelé no sabe nada de eso envidioso si no saben el chelé tu hermano el Denny ¿saben por qué le ponen a mi? ajá porque yo es el más trabajador ajá aquí se la vamos a comprar nosotros y le vamos a dar la sardina así para que coma sí está bueno y ahí lo piensa mira está bien pues va nosotros te compramos la sardina pero te vamos a dar la sardina para que te la comas pero a dos pesos ya dos pesos la sardina dijo dos horas dos horas ahora va aumentando que la voy a empeñar dos pesos dos pesos para la pero nosotros te la vamos a ir a comprar y te la vamos a te la vas a dar a dos pesos y ya la voy a vender a unos 50 pero no la vas a ir a vender tampoco no yo guardé ay dios porque la comida no 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 se hace con eso con la comida es un pecado vaya mamá de veras cómprame la cómprame la yo me la voy a llevar para la casa porque para la casa ah este diablo vos andas monedas andas monedas vos andas monedas vos andas monedas que me preste yo me la voy a llevar pero le vamos a comprar la sardina y se va a comer la sardina esta se llama nonis nonis ay no el nonis se come porque es bueno para el hígado ajá así como ustedes que ajá eso y eso es bueno y así se come le voy a enseñar a subir las cejas primero una después la otra déle pues ¿cómo se hace? así ve hielo 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 para cuentearte una chávala ¿cómo le haces? ¿con una o con las dos? ¿con una o con las dos? mire yo mire yo ay no yo puedo ver ajá ah sí sí y entonces le vas a dar las monedas a ver porque sabemos que no si es que es paja para la sardina para la sardina vas a comprarla ahorita pues vas a comprarla este bonito es el puente el puente este puente vas a comprarla pues caro yo me quiero ¿se quiere poner? ¿se quiere poner también? se quiere poner ¿tiene pantalos? yo quiero que ustedes me ayudaran ah porque la verdad yo me siento bien una pasarela no quiere sonría a ver cómo se ve ajá sonríalo sonría ay no bueno ya nos vamos entonces cuídese pues compro los sardinos oiga salud mamás salud bendito a dios que me han visitado ahora este día vaya está bien pues cuídese mucho oiga vaya gracias quiero mucho gracias 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 siempre tenés cuidado y andan bien con todo el corazón vaya vaya muchas gracias la verdad todas me gustan a mí me cae bien y soy el niño guapo vaya vaya cuéntame voy para el México otra vez cunta decíle alio a cunta denis dice usted a ver a ver cunta decíle papi cunta salud decíle papi cunta bueno chicas entonces ya terminamos y finalizamos y todo ahora sí entonces sí así que ahí nos vemos adiós chicos adiós chau chau ¡Gracias!